Aunque según los reportes oficiales del Ministerio de Salud de Nicaragua, el número de casos de COVID-19 han disminuido en las últimas semanas, siguen habiendo contagios y muertes por esta causa. Hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 230 nicaragüenses con COVID-19 confirmados o probables por clínica. De la misma forma, 182 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el período establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, hemos atendido y dado seguimiento a 3.266 personas y continuamos trabajando para dar atención a las familias nicaragüenses. En la presente semana hubo 7 fallecidos atribuibles a COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensiva y neumonías bacterianas. Hasta la fecha hemos logrado la recuperación de 2.913 nicaragüenses. Se han presentado casos en brote a través de contactos claramente establecidos. En tanto, la Organización Panamericana de la Salud advirtió que el virus no desaparecerá pronto y que el mundo deberá adaptarse. América Latina está enfrentándose a lo que nosotros llamaríamos una paradoja de la salud pública. Muchos países están notificando números récord de infecciones nuevas, una señal clara de que el virus se está propagando rápidamente. Aún así, existe una presión creciente por abrir las economías y las escuelas y seguir con la vida de la forma normal. La COVID-19 no desaparecerá pronto. Esta pandemia es una realidad a la cual debemos adaptarnos siguiendo con la implantación de medidas activas para controlar el virus y también el uso de los datos sobre la propagación del virus y la situación de nuestros sistemas de salud para calibrar nuestras acciones. Marcos Medina, Noticias 12.